¿Cuánto dinero ganó Marcos de Gran Hermano 2022? ¿Cuánto se devaluó en dólares su premio? Después de cinco largos meses, anoche llegó a su fin Gran Hermano 2022 en la pantalla de Telefe consagrando como el gran ganador al salteño Marcos Ginochio, quien con sus 22 años se hizo acreedor de un premio de 15 millones de pesos más una casa. Pero lo cierto es que la compleja situación económica que vive el país a lo largo de los últimos años, donde desgraciadamente la inflación crece de manera galopante a diario, ha hecho que el valor que el premio tenía en octubre pasado no sea el mismo de hoy 28 de marzo de 2023. Así las cosas desde EPA, el magazine de las mañanas de América Televisión, hicieron un análisis de cuánto se devaluó el premio conseguido por el estudiante de abogacía sumado a los impuestos que retendrá la AFIP. Según detalló el analista económico Damián Di Pase, como el premio inicial de 15 millones de dólares se devaluó a 11 millones de dólares. La producción de Gran Hermano puso la plata en una aplicación para que el dinero crezca, alcanzando unos 19 millones de dólares. En tanto, el economista detalló que como AFIP se lleva en impuestos un porcentaje del premio. En términos reales Marcos Ginochio termina ganando menos que el premio anunciado inicialmente, 14 millones de dólares. Y si lo traducimos a dólares, en octubre de 2022 eran US 48780 mientras que hoy se redujo a solo US 35897. Finalmente, luego de cinco meses de aislamiento, este lunes Gran Hermano 2022 llegó a su fin. Y el ganador tal como indicaban las encuestas fue Marcos Ginochio, quien con el 70. 83% de los votos se alzó con el premio de 15 millones de pesos y una casa. Pero en esta noche tan especial, el salteño no fue noticia solo por eso. En la tribuna las cámaras captaron a Juli, su novia, y estallaron las redes sociales ya que según él no tenía pareja. Sin embargo, las pruebas indicaron lo contrario y tras su salida de la casa se abrazó apasionadamente con la joven. Y una de las analistas del reality, Marisa Abrell, subió una imagen contundente. La novia de Marcos, escribió la periodista, junto a la salteña que posó ante las cámaras. Y esa fue una de las tantas imágenes suyas que se viralizaron. Mira. ¡Gracias!